Hola amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar un error o un misterio de Windows 7, ustedes se lo toman como quieran como error o misterio xd 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 Bueno vamos a una carpeta y le dan a cambiar nombre, pones, con, y le dan a aceptar y el sistema inmediatamente dirá que el nombre no es válido xd Bueno yo lo haré con otra carpeta para que lo vean xd 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 Estuve averiguando un poco en otros videos de Youtube, y se dice en muchos de ellos que el creador de Windows oculta algo en sus sistemas operativos de Windows pero en fin eso lo dejo a criterio de ustedes Yo solo quería mostrarles el error de Windows 7 Bueno amigos esto ha sido todo el video y si les gusto suscribanse a mi perfil que estará en la descripción del video en forma de agradecimiento